Una sola novedad presenta el Club Deportivo Pasto para rivalizar este sábado en el Estadio Libertad ante el Deportivo Cali. La presencia de Juan Camilo Roa, convocado por el técnico Flavio Torres, se constituye el principal hecho del conjunto nariñense. Sí, un partido en donde deberíamos ganar sí o sí. Montamos un plan de juego, creo que se realizó bastante bien. El esfuerzo de los muchachos, el trabajo ordenado, el fútbol nos dio para sacar ventaja y después defender la muerte, como yo digo. Y volvimos y otra vez obtuvimos tres puntos de visitante que eran absolutamente necesarios. El rezo del plantel está totalmente habilitado y a disposición de la estratega y con motividad para sacar un buen resultado ante los azucareros. El análisis, lo que se quiere, lo que se busca, es el trabajo de nosotros, el trabajo de poder desarrollar y buscar la mejor versión del equipo para lo que se quiere. Entonces, no es la primera vez que lo hacíamos, ya lo habíamos hecho. Y digamos que para sacar provecho de los jugadores que estábamos ahí, porque podía haberse sido castaño, pero yo vi que Vicente nos daba un poco más de marca, un poco más de fuerza en esa mitad de la cancha. El cuadro nariñense, después del triunfo a domicilio, está próximo a incluirse en el grupo selecto de los ocho mejores de la liga profesional del fútbol de nuestro país. No son opciones, los muchachos, con el tema de Prado y de Caicedo, son jugadores que vienen aprovechando la oportunidad, de eso se trata, que aprovechen la oportunidad. Son jugadores buenos, sí, claro que son jugadores buenos, por eso están en el equipo, por eso es que nosotros los tenemos ahí. Deportivo Pasto rivalizará este sábado en punto de las seis de la tarde en el Estadio Libertad ante el conjunto del Deportivo Cali. Vemos al Cali y le sacamos las debilidades y las virtudes del equipo, un equipo que juega con un arquero uruguayo, marca al Daír, marca un muchacho de la división mundial del Cali, jugó Kevin, jugó Mera, en la mitad de la cancha juega Bustamante, juega Congo, más adelante juega Arroyo, ese es el equipo. Independientemente de lo que pase alrededor del Cali no nos interesa. Nosotros nos enfocamos en el tema de virtudes y debilidades del equipo contrario y lo nuestro. La invitación para que la afición areñense se congregue masivamente y apoye al conjunto sureño en su compromiso frente a los azucareros.